La complicada situación de la infraestructura médica a nivel regional despertó el interés del Ministerio de Salud. Por ello, el viceministro de esta cartera, Pedro Grillo Rojas, llegó hasta las instalaciones del gobierno regional para conocer detalladamente los problemas presentados en la construcción y equipamiento de los hospitales al interior de nuestra región y tomar las acciones correctivas pertinentes. Hay que trabajarlo con las municipalidades, probablemente hay que hacer una mayor capacitación del personal que elabora en los gobiernos locales para que las fichas técnicas sean presentadas primero adecuadamente y después a tiempo. ¿Habrá un plan de contingencia nacional? Exacto, en el tema de salud, como les he dicho hasta el momento, ya el presupuesto supera los 120 millones de soles para el tema de contingencia. Por otro lado, el viceministro Grillo Rojas se refirió a la inminente llegada del fenómeno del niño y precisó que en Cajamarca el impacto será menor que en ciudades de la costa. El funcionario además informó que el Ministerio de Salud ha transferido 3 millones y medio de soles a la región Cajamarca para afrontar este fenómeno climatológico en el sector salud. El Ministerio de Salud ya tiene también varias actividades ya culminadas y que va a comenzar a verse en los próximos meses como es la entrega de los módulos de atención básica que son módulos armables que van a poder ser instalados en algunos lugares para la continuidad de los servicios.